Y ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con esto, que es un bloque previo para dar algunos tips de cómo se va a llevar a cabo este seminario. Primero que nada, le damos la bienvenida al seminario que tiene por nombre de aproximación a las estrategias de intervención en caso de violencia sexual. Bueno, agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. A continuación, les presentaremos la agenda de hoy. Luego de este bloque de bienvenida, entraremos en la presentación principal del seminario. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio para responder algunas preguntas. Y tras el bloque de preguntas, finalizaremos la charla realizando un sorteo. El premio de este sorteo será una beca totalmente gratuita para el curso que tiene por nombre en terapia reparatoria con mujeres víctimas de violencia sexual. Que será impartido los días 15 y 22 de diciembre y el requisito para poder optar a la beca es ser profesional de la salud mental en general o estudiante de último año con carreras de carreras afines. Además, es importante haber participado en toda la sesión de hoy y recuerden también, esto es lo más importante, mantener sus nombres reales visibles en Zoom durante todo el sorteo. Finalmente, ya después del sorteo, compartiremos un link y un código QR a través del chat. Este enlace les permitirá generar su certificado de asistencia al seminario y solo tienen que ingresar al link, llenar sus datos personales y el certificado se les enviará automáticamente al correo. Antes de continuar, vamos a compartir algunas informaciones de ámbito general. Durante la sesión mantendremos los micrófonos silenciados. Sin embargo, en el bloque de preguntas, si desean intervenir, por favor deben levantar la mano utilizando el ícono de reacciones y luego seleccionar levantar la mano. Así, podremos activar sus micrófonos para que participen. El chat también será moderado y estará abierto para su uso. Pueden utilizarlo para hacer preguntas o comentarios, pero tengan en cuenta que en algunos momentos los cerraremos para facilitar un proceso más fluido y ordenado en la sesión. También les recordamos que tenemos un canal de ayuda para cualquier duda que puedan tener y por favor no duden en contactarnos a través de sac.adipa.cl Y esperamos que este seminario les sea muy beneficioso y les saquen el máximo provecho. Ahora voy con la presentación de la docente para continuar al seminario. La docente que impartirá la presente sesión del día de hoy es María Teresa Baquedano, la cual es psicóloga de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Magíster en psicología psicodinámica, diagnóstico, intervención e investigación de la Universidad de Barcelona. También es profesional con más de 10 años de experiencia en terapia preparatoria en centro de asistencia a víctimas de atentados sexuales. Y actualmente se desempeña como supervisora de centro de atención reparatoria integral de CERNAMEC. Y también trabajando en la docencia y en consulta particular. Ahora sí ya le damos el paso a María Teresa para que inicie su presentación. Muchas gracias, Tiero. Gracias por la presentación. Y muchas gracias aquí a todos y todas las que a esta hora de la tarde se suman por esta actividad. Y sobre todo agradecer a las que tienen las camaritas encendidas, que también ayuda a sostener esta hora de la tarde. Muchas gracias. Bueno, yo quiero un poquito compartirles algunas ideas. Como bien decía Piero, este es un seminario que busca un poquito hacer una introducción a lo que va a ser el curso que vamos a realizar el día viernes de esta semana y el viernes 22. Para poder quizás un poco hoy día hacer esta aproximación, ya como entrar en este ámbito de la intervención en mujeres principalmente, que han sufrido situaciones de violencia sexual, que son consideradas también experiencias traumáticas y que por lo tanto nos generan a todo un desafío de cómo trabajar efectivamente estos nudos críticos que se constituyen en la vida de un sujeto. Y en varios cursos también yo me he encontrado con la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo intervenir? ¿Cómo lo hago? Hay ciertos temores respecto a dañar también, a cómo nuestras intervenciones pudieron dañar, generar más dolor, sufrimiento. Entonces yo quiero hoy día quizás hacer una transmisión un poquito amplia, ya en virtud de la hora, los tiempos, ¿cierto? Pero respecto a cómo pensamos algunos principios, ya cuando hablamos acerca de intervenir con lo traumático, con el dolor, con la sexualidad, que ya estamos ahí, ya nos da el tiro un pie, que la sexualidad tiene algo de lo íntimo, lo privado. Sabemos que la sexualidad tiene también un componente muchas veces que genera vergüenza, cierto pudor, ya que son de alguna manera respuestas propias. No estamos hablando de un asalto, no estamos hablando de un accidente automovilístico, sino que hablamos de algo que concierne a la intimidad de cada sujeto. Entonces efectivamente no es algo simple de acceder. Bueno, voy a compartir aquí la presentación. Quiero ponerlo en pantalla completa. Acá. ¿Se ve mi pantalla? ¿Alguien ahí que me pueda soplar? Sí, profe, sí se ve. Ya, buenísimo. Resultó entonces. Ya, lo primero pensé como para poder transmitir y acercarnos a esta temática, ya pensando como, claro, qué es lo que nosotros como terapeutas, como clínicos, desde las distintas disciplinas, cómo pensamos este proceso de intervención, el tratamiento con el dolor, con estos aspectos traumáticos. Y se me vino una página que hay que circula por ahí en Instagram que tiene que ver con diccionarios, de ciertas palabras, que es lo que se entiende. Y me gustó y quise compartir esta en particular con ustedes hoy día, que tiene que ver con sanar. Y me pareció súper interesante esta definición que apunta a este objetivo, como esta ruta de reconciliarse con la realidad. Justamente hoy día una paciente me decía, bueno, no quiero pensar más en esto, quiero olvidarlo. Y ahí dice, detengámonos un poco. ¿Cierto? Porque justamente no se trata de olvidarlo o borrar, además que es un imposible, ¿cierto? Conscientemente no podemos olvidar algo. Está ahí, aparece, vuelve en los sueños, vuelve de distintas maneras. Y también pensar que esa experiencia tiene, se constituye, o parte del camino del tratamiento, es que se constituye en cierto saber. Hay algo también que a partir de los procesos, ¿cierto? Terapéuticos, se transforma este dolor en un cierto saber. Eso me pareció muy bonito un poco esta idea del sanar, que tiene que ver con reconciliarse con la realidad, ¿cierto? Como no es dejarla afuera, no es negarla, no es olvidarla, ¿cierto? Sino como yo le doy un lugar en mi historia. Con esta paciente hablábamos también, como es un adolescente, como si ella tuviese una biblioteca, ¿cierto? Y como esta parte de su historia se constituye, la ponemos en un libro, que va a estar junto a otros libros también. Y que ella pudiera elegir cuándo tomar este libro, y quizás le pudiera servir para orientar a otros, para tomar decisiones en su vida, ¿cierto? Es con esa escritura, es con ese libro que se escribió en algún minuto, que no está siempre presente, pero que es parte, ¿cierto? De esta historia, de esta biblioteca. Hay una autora, ya que yo me tomé hoy día para poder conversar con ustedes, que es Clotilde Guil, que es una francesa, que tiene un libro que se llama Cedernos con Sentir, que me parece muy interesante, y quería compartirle algunas de estas ideas, como ciertas nociones iniciales, estos principios que yo les comentaba, que pudieran de alguna manera sostener nuestra práctica, sostenernos a nosotros, a nosotras, cuando tengamos que intervenir, no solo en los tratamientos, sino que también cuando recibimos, por ejemplo, primeras revelaciones, ya estos relatos iniciales, ¿cierto? Desde dónde situarnos para poder soportar, en términos de sostener, ¿cierto? estas vivencias. Lo primero es señalar, este trauma del que hablamos, este trauma sexual, ¿cierto? Trauma sexual, que también incluye lo psíquico, es un asunto de cuerpo. Un poco lo que partí comentándoles, respecto a que la sexualidad, ¿cierto? tiene estos elementos, que lo vuelven más complejo. No es solo un maltrato físico, sino que incluye lo psíquico, incluye sensaciones, incluye despertares, incluye también una relación con un otro. ¿Ya? Entonces, en este tipo de trauma en particular, hablamos de que el efecto del trauma golpea el cuerpo, que esto es lo interesante, aquí está lo traumático, de una manera en que el lenguaje, la posibilidad de nombrar lo que ocurrió, queda cortocircuitado. ¿Ya? Es decir, se produce una ruptura, un quiebre, algo se desconecta. ¿Ya? Y esto es muy importante, porque en el fondo, también nos encontramos en un trabajo, o con, o a trabajar, con algo que no tiene palabras. ¿Ya? Muchas de las mujeres, digo mujeres porque en términos estadísticos, ya la mayoría de las víctimas, afectadas por experiencias de violencia sexual, son las mujeres, por eso me voy a centrar y voy a nombrarlo con este género, donde no existe todavía la comprensión de lo que se vivió, ni cómo nombrarlo, qué palabra usar. Otra paciente hoy día también me decía, como, no sé si esto es abuso, violación, si fue abuso realmente, pero no porque no hubiese ocurrido, sino que porque también hay una cultura que muchas veces normaliza ciertas conductas, ya normaliza ciertas tradiciones también. Entonces, un poco ella no sabía cómo nombrar muy bien esta vivencia. El encuentro con un otro, aquí viene una pista importante, ¿ya? El encuentro con un otro que le cree en lo concernido a su trauma, que cree en eso, y por tanto un acontecimiento de la vida de un sujeto, ¿ya? Es decir, que le da lugar, ese encuentro con un otro que cree puede cambiar todo, ¿ya? Hace un punto de inflexión en cómo va a ser el efecto que va a generar esta experiencia traumática. Que un sujeto que nosotros podamos creer, no cuestionar, no juzgar, esa vivencia, ¿ya? va a permitir abrir la puerta, donde esta persona, ¿cierto? va a poder comenzar a construir, ¿cierto? una realidad, ¿ya? A construir una historia, que es lo que yo les decía, ¿cierto? Respecto a esto sufrido, padecido, que quedó sin posibilidad de nombrar. Es decir, el lugar que el otro tiene cuando escucha esta revelación, es fundamental para este proceso de sanación, de esta reconciliación, porque va a ser desde ahí, desde donde esta mujer, ¿cierto? se va a tomar para comenzar a tejer una historia. Entonces, hablar del trauma es confrontarse con un nudo introducir, de introductibilidad, es decir, es el evento puro, son sensaciones, son olores, es un cuerpo que se presenta, ¿ya? y que no tiene todavía las palabras para traducir esta sensación, ¿ya? ¿Cómo nombro esto que sentí? Porque no es mi deseo, no era un consentimiento, por ejemplo, no era que yo quería, ¿ya? Y por eso es que esta vivencia no tiene traducción aún, ¿ya? Y que queda encerrada en este núcleo traumático y de sufrimiento. Entonces, es intentar con las palabras, ¿ya? hacer huella de lo que no se ha revelado, ¿ya? lo que se intenta es tratar de nombrar esto indescriptible. Cuando hablamos acerca del trauma, piensen en esto, en esta situación como del horror, es lo inesperado, es lo que no se tenía anticipado, es lo que sorprende a un individuo, por lo tanto, queda, es como el estupor, me quedé sin palabras, ¿ya? ¿Cómo decir con palabras lo que ya no es cuestión de las palabras, sino que ha golpeado el cuerpo? Esto me pasó, lo sentí. Por eso generalmente, el trauma, y vemos en el cuadro de estrés postraumático, que uno de los signos preponderantes tiene que ver con la angustia, ¿ya? Esta sensación, este nudo en la garganta, ¿cierto? Algo que se siente en dolor en el pecho, pero que no sé qué es. El sujeto trata de decirlo, pero es como que si nunca lo lograra, trata de describirlo, lo rodea, rodea, pero no logra nombrar este impacto, esta sensación, porque también sabemos que es algo a construir, ¿ya? Con sus palabras. No es por una deficiencia de sus palabras, no es que esa persona no tenga un repertorio para dar cuenta, ¿ya? En términos como en otros ámbitos de su vida, ¿ya? Sino que es por la naturaleza misma del evento, que tiene que ver con esto innombrar. Esta marca es luego conmemorada a través de la repetición y la imposibilidad de decir realmente. Y esto es muy interesante, porque aquí tenemos otra característica del trauma, y es que insiste, repite, vuelve, vuelve la sensación, vuelve en un modo de relación, aparece en los sueños, se desplaza hacia un síntoma, insiste, hasta que encuentra, como habíamos nombrado, ¿cierto? Una palabra que lo localice, una historia que contar, que permita ser una novela, porque si no, es solo sensación, es solo cuerpo. Es como en el caso, por ejemplo, de los niños, ¿ya? el juego, ¿ya? El juego traumático, distinto del juego simbólico, es que es un juego que no comunica, que solo descarga. Aparece solo el golpe, aparece solo el llanto, porque decimos que es un juego, porque muchas veces se utilizan materiales, muñecos, un lápiz, con un papel, pero que no tiene una finalidad de comunicar algo, o simbolizar algo, es solo descarga. Para que se produzca, y se echa a andar la simbolización, es decir, que represente algo, que quiera decir, que comunique, necesita de un otro. Que vaya haciendo de traducción, que vaya planteando hipótesis, puede ser que estés enojado, puede que esto te dé miedo, por ejemplo, con los niños, ¿cierto? armando cuentos que permitan salir de la repetición incansable de lo traumático, hacia una historización de su vivencia. Entonces, esta autora dice, tu palabra se convertirá en un idioma extranjero. Es decir, empezar a escucharse de un modo distinto, cuando hablamos como de este tratamiento de lo traumático, como si tuvieras que hablar un nuevo idioma, ¿ya? La mujer empieza a desconocerse, empieza a escucharse desde otro lugar, comienza a sorprenderse de sí misma, pues el que conocías ya no puede enseñarte nada nuevo, porque es la repetición, es lo mismo. Entonces, no es que esta mujer, por ejemplo, sufre situaciones de abuso sexual en su infancia, ¿ya? Y aparece, por ejemplo, en las pesadillas, aparecen en verse envueltas nuevas situaciones abusivas, quizás desde otro ámbito, pero, por ejemplo, lo que es común es la posición de sumisión frente a un otro, la complacencia respecto a un otro, el no poder disentir en relación a su pareja, por ejemplo, ¿cierto? Ahí vemos una repetición. Entonces, ¿qué pasa? que cuando vamos ubicando estas repeticiones, ¿cierto? Nos vamos advirtiendo de que algo tiene que ver con esta historia del pasado, con esta historia de la infancia, y cómo poder insertar ahí algo distinto. Por ejemplo, dar su opinión, por ejemplo, no quedarse en relaciones que le hacen sentir mal, ¿ya? Por eso es que cuando esos actos empiezan a ocurrir, es esto extranjero, es algo nuevo, es algo que sorprende, porque lo anterior ya no sirve. Aquello de lo que no se puede hablar, no hay que callarlo, ¿ya? Hay que hacerlo circular, hay que ayudar a que en los procesos terapéuticos, en el espacio, con los tratantes, ¿cierto? Se habilite esa historia, esa vivencia, esa sensación que se ha mantenido callada durante tanto tiempo, exiliada también, pensando un poco en esto de lo extranjero, pero también exiliada del circuito familiar, del circuito más cercano. A veces ocurre, también, este es un elemento importante, como si demasiadas palabras, demasiado discurso, demasiadas interpretaciones, ya acabaran silenciando otra cosa, que es la experiencia única de cada uno, y de cada una. Como si el nosotras impusiera silenciar el yo, ¿qué quiere decir? Que también tiene un efecto estos discursos en términos de cómo se debe sentir una persona que ha sido abusada, cómo debe responder una víctima, esta sintomatología, por ejemplo, que tiene que ser el estrés postraumático, como todos estos elementos que son estandarizados, todo tiene que ser o la sensación de cómo se tiene que responder frente a una experiencia abusiva, muchas veces lo que hace tiene un efecto contrario, que silencia la experiencia singular. Y acá hay otro principio importante, es que cada trauma va a ser específico y particular a cada sujeto que lo vive, porque cada persona hace algo muy propio con eso que vivió. Y así tenemos múltiples salidas, ¿ya? Y creo que aquí hay una indicación, una orientación muy importante, es que no existe una respuesta frente a lo traumático. Y cómo entonces nos interesamos por conocer cuál fue su respuesta, qué desarrolló después de que vivió esto, qué pasó con ella, ¿cierto? qué se construyó respecto a las relaciones, respecto a la sexualidad, respecto a su cuerpo, y ahí tenemos otra vista, que son los efectos. ¿Qué pasó con usted después de que vivió esta experiencia? Sí, nos puede interesar la experiencia, pero por sobre todo, ¿cuál fue el oleaje que generó, ¿cierto? este impacto. entonces eso es lo que ya genera también una restitución de la dignidad, porque esto no es estandarizable, su vivencia no va a ser igual a ninguna otra, y por lo tanto nos interesa saber cuál fue la de ella, no lo que dicen los libros, no lo que dicen, no sé, como los manuales, ¿cierto? Aquí es el encuentro uno a uno. Entonces, cada ser ha sido tocado de manera, de una manera que solo puede ser real mediante un testimonio, ¿ya? Que me cuente su historia, ¿ya? Que me transmita esa versión. El sujeto cayó en una trampa, ¿ya? Y esto es súper interesante también, esto de lo tramposo respecto a estos elementos de lo abusivo, su sensibilidad a las palabras del otro, a la voz, a la mirada, a los gestos del otro en el que se confió, todo eso fue violentado y transgredido, ¿ya? Acá es interesante porque aparece ya la idea muchas veces que genera mucha culpa como de haber participado, de haber consentido, de haber sido cómplice, ¿cierto? de esta interacción abusiva. Pero ojo, aquí interesante también que queda claro, ¿cierto? que hay algo tramposo, ¿ya? Es que en el fondo una mujer, una niña muchas veces, ¿cierto? va a buscar algo respecto de un otro, incluso de un adulto, protección, cuidado, ternura, afecto, sin embargo, se encuentra con otra cosa, que es el horror, es el espanto, ¿cierto? que es esto inesperado. Ahí es donde aparece la trama. En relación al abuso sexual, ¿cierto? Y esto que tratamos de acercarnos en relación al tratamiento, vamos a hablar de que lo que se trata, ya pensémoslo como en el amasar, ¿cierto? Esta vivencia para poder ser integrada finalmente, tiene que ver con que trabajamos con los efectos, con las consecuencias. No es la escena. No necesitamos saber el detalle de lo que ocurrió para poder hacer un tratamiento. Muchas veces también escucho como hablamos del abuso o no he trabajado nada porque no me ha hablado del abuso. El abuso también y ahí es donde hay que poder, en el caso a caso, secuela. Tiene secuelas, no solo que secuela entre la historia, sino que deja secuelas. En las confianzas, en el cuerpo, en la capacidad de control respecto de uno misma y de otros. Y ahí habrá que ver dónde quedó, ¿cierto? Qué áreas, qué áreas quedaron afectadas. Y con eso trabajar. Y esto es súper importante porque nos quedamos entrampados en que tuviéramos que hablar de la escena abusiva para tener la impresión de que estamos trabajando, operando, haciendo un tratamiento. cuando aquí lo que tiene poder sanador es masticar y identificar las consecuencias, dónde afectó, por dónde cogió hoy día a partir de esto que ocurrió. Una paciente hoy día también me decía que ella le contó a su mamá que venía a terapia porque, bueno, estaba abordando la situación del abuso. Y es una mujer que su vida quedó congelada. ¿Ya? No ha podido trabajar, no ha podido sentirse independiente, siente que todo lo que hace en su vida fracasa, está en una posición como de exclusión respecto a muchos ámbitos como de lo esperado de una mujer adulta, etcétera. Y la madre tiene una posición muy dura y le dice como no tomes como excusa esto que te pasó para decirme que por esto no trabajas, por esto no tienes pareja, por esto no eres independiente. Y ella en una posición todavía que estamos iniciando el tratamiento complaciente le dice no, no, tranquila, no tiene nada que ver. Y ahí un poco también cuando me cuenta esto es como si no tiene todo que ver pero claramente su vivencia de abuso algo tiene que ver. El punto es localizar en qué. Entonces lo que quiero decir es eso que afecta y eso yo le decía a ella como transformemos la excusa que dice la madre por el efecto. No es una excusa es un efecto. Esto pasó esto lo viví y esto me afectó. ¿En qué? Bueno, estoy tratando de identificar en qué para luego ver cómo me manejo con esos ámbitos de la vida que hoy día por los cuales cogeo y que son en respuesta a esto que me ocurrió en una paciente que fue agredida en la infancia. Pero que también poder saber de eso me permite maniobrar de mejor manera hoy en día. Entonces hablamos de que es un trabajo de elaboración pero de la vivencia no de los hechos. no es que nos interesan los hechos no estamos en el plan de la investigación apunta a una transformación de la experiencia traumática hacia una solución que permita vivir con esa parte de la historia. ¿Cómo me arreglo con esto? Como les decía ¿cierto? Para poder responder a mi deseo responder a lo que quiero hacer con mi vida hoy en día y no quedar determinada ¿cierto? Por lo que ocurrió en la infancia. Ahí aparecen también estas diferencias entre la culpa y la responsabilidad por ejemplo ¿ya? En términos de que la culpa efectivamente tiene que ver con padecer con sufrir algo que ocurrió en el pasado pero que es quedándose culpándose solamente dándose un poco ahí lastimándose con esto versus la responsabilidad que se adquiere al iniciar un proceso terapéutico es que empiezo a ver cosas de mi vida ¿cierto? Y empiezo a encontrar modos de hacerme responsable de cómo esa historia o esa vivencia afecta en lo que yo quiero para mí misma hoy en día. Eso es hacerse responsable ¿ya? Es decir yo puedo ir viendo ¿cierto? ¿Cómo hago con esto que me pasó? ¿Lo sigo viviendo sola? ¿Lo sigo callando? ¿Cierto? ¿Sigo teniendo modos de manejar la angustia que son poco saludables para mí misma por ejemplo? ¿O lo hablo con mis cercanos? ¿Los incluyo en mi proceso de reparación? ¿Trato de buscar modos que sean amorosos también conmigo para poder acompañarme en este proceso? Son distintas respuestas. Implica entonces el reconocimiento y la credibilidad cuando estamos hablando de este tratamiento dar un lugar de reconocimiento de que hay una afectación por esto que se vivió no se desconoce y le decía a mi paciente no es inocuo esto no fue como si nada hay un encuentro con una sexualidad de modo prematuro para lo cual ella no tenía los recursos para pensar ni elaborar lo que estaba pasando por supuesto que hay efectos de eso y al mismo tiempo es dar credibilidad a la vivencia de cómo se experimentó ella me decía también el día bueno era muy extraño porque en el fondo Dios pensaba que estaba consintiendo con este hombre que era mucho mayor y además que estaba envuelta en la situación romántica porque él me decía que yo era su pequeña esposa también hay una confusión que permite que genera a veces esta dificultad de entender lo que ocurrió por eso es importante este otro que da las palabras que nombra las cosas y que por supuesto le da lugar de existencia a estos relatos testimoniar ¿qué es esto? yo vengo a contar mi vivencia no es solo tramitar una verdad es un modo de socializarla ponerla en comunión con un otro la imposibilidad de testimoniar intoxica quedarse con eso solo sola guardada ¿cierto? es nocivo el material traumático si no se trabaja con la palabra el relato ¿cierto? venir a hablar acá a la sesión todos los martes ¿cierto? se vuelve si no circula se vuelve un freno en la vida un poco lo que les decía esta paciente está detenida está congelada un freno a la vida al paso del tiempo uno queda encerrado en una escena una escena que no deja de terminar pero no es sin costo ponerle la escucha un testimonio y acá donde nos vemos implicados ¿cierto? hay algo de lo insoportable que nosotros como terapeutas trabajadores sociales psiquiatras abogadas incluso tomamos la decisión de soportar soportar en el sentido de sostener ¿ya? un trauma para ser elaborado ¿cierto? necesita de alguien que lo aloje que alguien que esté dispuesto y disponible ¿cierto? para recibir estos contenidos jamás podremos acceder al trauma propiamente tal en bruto eso es un imposible ¿ya? porque al segundo después el sujeto hace algo con esa experiencia ya no es pura solo trabajaremos como les decía con los efectos las consecuencias de oleaje las réplicas que se originaron producto del acontecimiento el tratamiento implica el acompañamiento la reconstrucción de una experiencia que quedó sin poder ser hablada inscrita con esto la labor de resignificar que también es como un misterio como muchas preguntas en relación ¿qué es esto de resignificar? ¿cierto? y tiene que ver con volver a escribir esta historia volver a escribirse a sí misma con esa experiencia mirada desde otro ángulo con alguien que ofrece otra posibilidad que amplía las verdades que han quedado ahí pesando la resignificación en las agresiones sexuales implica que la persona que ha sido víctima ahora desde un rol activo puede elaborar esta experiencia integrándola a su vida dándole un nuevo significado el abuso sexual intrafamiliar que también es la mayoría de las situaciones que sobre todo se dan en la infancia intrafamiliar se ve alterado trastocado el vínculo esta relación interpersonal no solo se transgreda un cuerpo sino que también la relación y por lo mismo es una transgresión que no solo con ese otro sino que también respecto a las percepciones de sí misma y también de la vida las posibilidades de proyectar un futuro la confianza y el control respecto a las situaciones que ocurren en la vida de alguna manera por ejemplo acá cierto aparece queda también afectada estas esferas cierto que sostienen la propositividad vital por ejemplo de una persona en este sentido no implica eliminar lo sucedido no es que lo vamos a borrar sino que se incorpora la experiencia traumática en una identidad una identidad que sea continua y no fracturada ya es interesante porque aquí viene como esta idea de del surcir cierto de coser hay algo ahí que tejer cierto para poder como volver a armar esta trama ya que que se ha desarrollado el trauma nunca será borrado pero puede ubicarse en un tiempo y espacio acotado ya en este en este estante en este libro para que la situación abusiva se constituya una experiencia de la vida posible de ser narrada como una más de tantas experiencias difíciles las conductas de abuso no son sinónimos de la persona deben ubicarse como experiencias traumáticas acotadas ya tenía una paciente también que decía yo no soy mi abuso yo no soy esto que me pasó ya también eso es importante como de avalarlo el traumatismo no es un simple desencadenante de algo nuevo ya no es que de la nada cierto generó este efecto sino que viene a resignificar las representaciones previamente inscritas en el aparato psíquico es decir por eso es que el trauma el efecto del trauma de estas experiencias de horror cierto son tan propias de cada sujeto porque va a responder a esta experiencia con algo suyo algunos irán a disociar otros se irán a deprimir otras personas irán no sé a generar ansiedad cada uno con su respuesta pero que resuelve a partir de una historia no es de la nada incluso los niños ya van a responder frente a este horror pero con algo de sí mismo con algo de sus padres y eso es lo que hay que conocer también el abuso no es solo un real acontecido sino el modo en que estalló arrasando la cabeza y el cuerpo de ese sujeto que se encontraba tramitando su propia historia es decir que tiene que ver con que afecto sobre todo cuando hablamos de abusos en la infancia ya que no solo ocurre este evento sino que también viene a interferir un desarrollo un poco lo que le decía a mi paciente una mujer adulta recién a los 45 años llega a consultar pero que en el fondo esta historia esta vivencia ¿cierto? sucede de sus 5 hasta cerca de los 10 12 años por supuesto que interfiere un desarrollo en donde ya había un esfuerzo de un niño de ir constituyéndose esto viene a ser una exigencia más con la que tienen que lidiar los niños y que por supuesto genera un efecto en su desarrollo y que luego yo lo recibo ¿cierto? en esta mujer adulta de esta forma la terapia ¿cierto? posibilita que el sujeto pueda continuar con el logro de estas tareas evolutivas del desarrollo conformando una identidad positiva integrada ¿ya? esta paciente es una mujer que algo quedó congelado paralizado en su vida ¿cierto? y la idea por ejemplo un foco de trabajo con ella tiene que ver con recuperar algo del movimiento ¿cierto? de su continuidad ¿cierto? de preguntarse por lo que ella quisiera para que pueda salir de este estado de estancamiento en el que se encuentra superar las secuelas ocasionadas por la agresión sexual considerando que este desarrollo generalmente se ve afectado por dicha experiencia que es lo que les decía para trabajar en la resignificación ¿cierto? lo esencial es tomar la vivencia cómo esa persona ha significado ¿cierto? ha entendido esto que ocurrió ¿cierto? bueno y nuevamente señalar que el trabajo la materia prima se encuentra en los efectos ¿ya? no es ir a la escena ¿cierto? sino que ¿dónde mi vida cambió? ¿dónde están estas marquitas que todavía ¿cierto? aparecen? entonces ¿cierto? las personas que han vivenciado experiencias traumáticas tienen una dificultad de crear una historia coherente porque quedó esta interferencia sabemos que hay golpes que dejan marcas y que quiebran esta trama que sostiene por eso es como hablo de esta figura de surcir con palabras ¿cierto? esto que quedó como desgarrado sabemos también que son los que son golpes sin palabras y de los que nada se puede decir ¿ya? entonces reina el silencio sabemos que es una experiencia también que transgrede los vínculos ¿cierto? generando esta confusión en donde nuevamente como les decía nos convoca a nosotros como interventores ¿cierto? a poder estar monitoreando permanentemente nuestro rol y nuestra posición en el ámbito terapéutico respecto a esa mujer y su dolor la posición que el terapeuta sostenga frente a la relación del sujeto psíquico con su realidad va a ser fundamental para trabajar ¿cierto? los efectos hemos repetido que hablamos de este encuentro con lo siniestro y que se resiste a ser puesto en palabras y que la propuesta es encontrar otro que crea ¿cierto? en esta vivencia y que no la desestime escuchar estar en una posición de escucha inmediatamente facilita y habilita la palabra en el otro mostrar el interés el deseo por saber cómo cómo lo resolvió cómo lo vivió qué efectos tiene sin decir uno ah usted tiene que sentir esto o usted le va a pasar esto u otro o aquí nos interesa saber su su solución su respuesta y nosotros somos testigos privilegiados ¿cierto? porque estamos recibiendo de primera fuente este contenido ¿cierto? traumático de la vivencia que podemos ir ayudando a armar reordenar estas piezas y aquí algunos elementos la escritura sirve mucho que la mujer las personas que han temido esta experiencia traumática en cualquier momento de su vida puedan poner en palabras escribiendo lo que sienten cuentos incluso a veces ofrecerse uno para que vayan escribiéndonos constantemente sensaciones recuerdos poner en la letra ¿cierto? esto que tiene que empezar a encontrar un modo de expresión el pasado de su historia va a ser ahí también donde vamos a encontrar algunas de las respuestas el arte en todas sus versiones en el dibujo en la música el cine permite también hacer un trabajo ya terapéutico porque es a través de otros elementos que echan a andar esto traumático el arte la escritura la pintura el cine la música son elementos simbólicos que permiten hacer esta traducción que quedó imposibilitada ¿cierto? por medio de esta experiencia del horror y aquí detenerme en los sueños y las pesadillas tomarlo que traigan sus sueños las pesadillas es una es una representación de cómo lo traumático aparece insiste y busca la traducción busca la palabra las pesadillas son angustias que intentan transformarse en sueños para que pasen a ser sueños necesitan encontrarse con algo que permita ordenar ¿cierto? a partir de esto que yo les digo la palabra la historia pregunten por los sueños no para buscar el diccionario qué significa ¿cierto? a dónde la lleva acompañar en ese recorrido lo último ya en relación a cosas más concretas ¿cierto? los objetivos cuando si uno quiere sistematizar todo esto que hemos conversado hasta ahora tiene que ver nuevamente en abordar las consecuencias ¿cierto? para generar esta integración y promover la restitución y la reconstrucción de un sentido de bienestar esto del sanar ¿ya? un poco de reconciliarse pero para reconciliarme ¿cierto? tengo que ver estas piezas y ordenarlas de una manera que yo las pueda hacer parte si no las dejo siempre afuera algunas estrategias de intervención ¿cierto? por una parte favorecer promover ¿cierto? que aparezca en este lugar seguro los sentimientos de afectación del daño vivenciado esto es la percepción de daño que yo logro identificar o logro reconocer que mi vida ¿cierto? fue atravesada por una experiencia difícil eso no quiere decir que la determina pero no desconozco ¿cierto? la existencia contactar con las áreas dañadas no conscientes que subyacen al malestar ¿ya? es decir no solo como favorecer la expresión sino que también poder identificando ¿cierto? cuáles son estas áreas que quedaron más afectadas de desarticular y de construir los discursos de poder del ofensor estas verdades ¿cierto? nadie te va a creer tú querías también tú participaste de esta esto era una relación todos estos discursos que uno también va haciendo de consistir como pinchando este globo ¿cierto? para recuperar el control respecto de la vida y no quedar siempre a merced de estos discursos del ofensor hay una serie que se llama que está en Netflix que se llama Mi niña querida me parece algo así que es una alemana me parece que es muy interesante porque ahí muestra un sujeto que secuestra a una niña y unas mujeres pero como dan cuenta ahí de como aun cuando el sujeto no esté presente sus discursos en el interior de los pensamientos de la mujer sigue operando ¿cierto? y dominando sus actos aun cuando él ya no esté incluso si pudiera estar muerto estos discursos siguen operando y es ahí donde uno va a tratar de hacerlos y desarmarlos ampliar la narrativa respecto al daño ¿cierto? mirar otros antecedentes mirar el contexto en el que ocurren también estas dinámicas abusivas ¿ya? diferenciar la vivencia traumática que son experimentadas ¿cierto? como esta vivencia y conexión con el pasado de lo que es hoy día una mujer ¿cierto? independiente con muchos más recursos ¿cierto? que la niña de 5 años normalizar las conflictivas que surgen a partir de la vivencia traumática ¿ya? es decir que van a haber elementos que se van a rechazar va a aparecer la culpa va a aparecer este reproche por ejemplo de ¿por qué no hice otra cosa? ¿ya? dar lugar a que eso pueda ser expresado promover la identificación y el desarrollo de recursos es decir si se hizo algo ¿ya? si ella pudo lograr avanzando avanzar con su vida ¿cierto? y lograr algunos objetivos rescatar las áreas de la identidad ¿cierto? en que que no ha sido afectados por ejemplo hay muchas mujeres que se refugian en el ámbito más bien intelectual a nivel cognitivo ¿cierto? que ahí hay un saber del cuerpo no se quiere saber nada y eso por ejemplo es un foco de trabajo pero si hay un recurso que tiene que ver con el pensamiento con lo intelectual que bueno es un área en la cual en un minuto como decía antes sirvió ¿cierto? fue una solución pero quizás hoy día ya no tanto principios como de la focos de intervención ¿cierto? poder focalizarse en este sentimiento de ineficacia de vulnerabilidad la desconfianza en el control respecto a los eventos vitales ¿ya? esta sensación de estar siempre a merced del otro una posición de sumisión que también es característico como los efectos de las experiencias de abuso una visión negativa de sí misma asociada principalmente a la estigmatización ¿ya? muchas veces también redoblada por este sentimiento de culpa por lo que no se hizo ¿ya? y también por los discursos del ofensor uno puede sola nadie te va a querer estos discursos devaluadores también de sus capacidades y también de los lazos y los vínculos con los que tiene de los que puede haber tenido esa niña por ejemplo la reexperimentación traumática de la experiencia abusiva también un foco que busca de alguna manera poder generar estos recuerdos memorias ya que pudieran estar apareciendo con los flashbacks en las pesadillas ¿cierto? poder hacerlas entrar en la sesión efectivamente para darle un lugar simbolizarla trabajar con estos elementos no es no es en un afán extractivo ¿cierto? de conocer el hecho sino ponerlos al servicio del trabajo de mirarlos nombrarlos dibujarlos escribirlos ¿ya? para que puedan encontrar una forma los mecanismos de defensa disfuncionales acá es muy importante entender que el mecanismo de defensa de disociación ¿ya? es decir separarse separar el afecto de la representación del recuerdo de lo que se vivió tiene una función y hay que respetarlo ¿ya? si esa mujer todavía no puede hablar de esta experiencia abusiva ¿cierto? a nivel emocional es porque no puede no es que no lo sienta no es que esté mintiendo no es que es que todavía no puede hacer esa conexión para que se pueda hablar de lo doloroso ¿cierto? haciendo experiencia tiene que haber un sujeto que se sienta contenido protegido fortalecido para mirar el horror que significa ¿cierto? tomar contacto con este recuerdo ¿cierto? y la emoción porque ahí vemos hay mujeres que pueden tener un relato y que uno dice está contando la teleserie de la no su vivencia ok es lo que puede hacer un día ¿ya? bueno la exposición a situaciones de riesgo ¿cierto? es importante acompañar también ahí cómo esta repetición de lo traumático muchas veces la puede exponer a situaciones que la hagan sentir incómoda que la hagan sentir o que la vuelvan a exponer a experiencias de riesgo de peligro ¿cierto? para conectar con esta vulnerabilidad y poder advertir la connotación negativa de la corporalidad y la sexualidad ¿ya? este es un foco súper importante de cómo ir dando lugar también a preguntar cómo poder aproximarse ¿cierto? qué sensación tiene respecto al cuerpo a la sexualidad cuáles son las construcciones que se generaron ¿cierto? a partir o después o durante ¿cierto? respecto a la sexualidad hay muchas conceptualizaciones respecto de que la sexualidad es peligrosa al revés muchas veces de lo que se piensa como esta hipersexualización pero también vemos muchas mujeres en donde la sexualidad se constituye en un punto fóbico donde quedó excluida de sus vidas que han resignado ¿cierto? porque se transforma en un punto traumático en la medida que efectivamente es vivenciada desde el asco la vergüenza ¿cierto? la violencia y poder de alguna manera también ampliar estas experiencias tenía una paciente adolescente que con su pololo cuando se aproximaba el ámbito sexual venía el recuerdo del agresor lo encontraba parecido y fue a hablar mucho durante varias sesiones qué es lo que aparecía en esa instancia para poder separarse separar la vivencia su pololo de su edad algo consentido no tiene nada que ver con esta experiencia abusiva impuesta por parte de un adulto si una niña eso es poder reordenando diferenciando separando ¿cierto? para que pueda entrar este elemento de la sexualidad que también las mujeres tienden como a sacrificar un poco ya no importa hago pareja me caso tengo hijos y ya este punto la sexualidad no la sexualidad es importante en la vida en la salud mental también de las mujeres entonces en el origen de toda culpa de todo trauma sexual y psíquico hay una experiencia una vivencia que esto también es interesante porque nos vamos a encontrar con esta piedra de tope la sensación de haberse dejado hacer yo dejé que esto pasara que retorna al sujeto como un enigma en nombre de que se dejó finalmente hacer esto ¿cierto? siempre dice la autora ¿cierto? la Clotilde Gill siempre hay un en nombre de que lleva a consentir o hacer la vista gorda siempre hay un en nombre de que empuja a hacer siempre hay algo en nombre de que invita a dimitir de mí misma para defender la indivisibilidad de la familia que no se rompa que la madre no sufra en nombre de la familia en nombre de la sangre la en nombre de la indivisión de un amor imaginario ¿cierto? es mi padre era mi hermano incluso las parejas es mi marido ahí en nombre de la familia el amor la indivisión de una comunidad ¿cierto? ¿qué van a pensar de mí? ¿cierto? ¿cómo voy a defraudar? ¿van a pensar qué yo hice? ¿cierto? en nombre de mantener la estabilidad pero también es en nombre de que el sujeto puede despertar un día y finalmente desobedecer frente a la sumisión que se había impuesto a sí misma es súper lindo esto porque en nombre de yo dejo que pase pero también en nombre de mi honor el valor por mí misma ¿cierto? revelarse ¿cierto? que puedo despertar de esta sumisión dice la doctora cuando el consentimiento ha conducido al trauma ¿cierto? revelarse para encontrarse a uno mismo lo que es abuso es siempre una traición al consentimiento yo consentí algo pero me encontré con otra cosa yo quería esto ¿cierto? el afecto el cuidado el amor y me encontré con otra cosa ahí está la traición consentir a decir entonces a hablar de esto a hablar del abuso a hablar de la violencia sexual como algo que sí ocurre es vencer el miedo consentir a decir es poder volver a sí misma dejando de huir ante la angustia ahí un poco las referencias y eso gracias estamos en la hora no alcanzamos lo siento un montón las preguntas pero yo sé que si abrimos también a preguntas podríamos estar toda la noche ¿ya? solo ahí dejarlos dejarlos invitadas para el curso que ahí tenemos como más tiempo para reflexionar socialicen esto háblenlo que esto sea una epidemia ya hablar de la violencia sexual hablar de sus efectos hablar de dar lugar y credibilidad ese es mi mensaje ya me despido por ahora ahí los dejo con Piero para lo del concurso ojalá que nos encontremos en otra instancia un abrazo grande y bueno con mucho cariño ahí les dejo esta presentación un abrazo que estén bien chau chau muy bien gracias profesora por su intervención chaito gracias y vamos por finalizar esta parte del seminario chaito chaito